¿Cómo están los borrachos? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos bien. Sí, estamos a hablar mejor viejones. ¿De dónde nos acompaña mi compa? De California, compa. Sí, de Nayarit. Sí, de las Faras. Es puro borracho también ahí, ¿no? Claro. ¿Dónde va lo bueno pues? Bueno, compa, ¿eh? Bueno, pues tú eres de El Salvador, ¿no, güey? Sí, de El Salvador. Sanecita de grano, pura de la buena, mi compa. España. Tengo que ponerle un poquito de limoncito, viejones. Que no me les vaya a dar gripe a los borrachos. ¿Y ya habían venido por acá o qué? Primera vez. Primera vez, eso. ¿En California también hay muchos borrachos o no? No, casi no, casi no. ¿Se vienen todos para acá? Sí. Eso. Aquí van 100 pesos de puro limón, viejones. Está caro, ¿eh? Está carito, mi compa. Puro oro verde dicen por ahí. ¿Quién es el más borracho de todos? Este es el de negro. De negro, sí, yo también de negro. De negro. ¿Quiere un chocito, viejones, o así, mero? Déselo, déselo, déselo. Ya está. Ya está. Pongo el naranja y el toroja para que no se lo vaya a enfermar, viejo. Me pone un poco de suerte, caballeros. Si no se le quita, viejo, si no se le quita de mínimo, se le olvida, mi compa. Ahí le va. No, borracho, ya tengo california. Ay, sobre todo yo. Ahí le va, mi compa. Estos cuernos no duelen, viejo. No pasa nada. Estos nada más pegan. Es que no duelen. Bueno, salud, muchachos. Anda bien, ¿no? Eso está, mi compa. Vamos a romper la seguridad de su botella para avanzar más rápido, viejo. Y yo da, compa, porque no raspe la garganta. Bueno, 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 viejo, que se vaya todo y todo de una vez para que sienta el cuerpo lo que recibe para toda la gente. Borracha de California y las varas de mañana también, como no es de cantarito, ser bueno. Y he servido, hermano, hasta la última gota, viejo. Que no quede nada. Que se pongan bien contentos y bien relajados. Va a empezar la bandita para que se pongan a bailar, ¿eh? Bien, fíjense, la pala, ¿no? Sí, puta madre, traje la pala. Bueno, bueno, ahora en la de, por primera vez. ¿Qué es el miedo, mi compa? Sí, me lo dicen por ahí. ¿Qué es el miedo, mi espon? Dale, abajo, que lo pruebe, mi compa. Una vez. Bueno, se regista.